Bienvenidos a la Cátedra del Pop, el show que nunca ha participado en The Voice, pero si lo hiciera, ya sabríamos qué cantar. Si eso hubiera sido el verdadero intro de Pokémon, entonces no sería un anime, sino un culebrón del Canal 2. Aunque realmente, si fuéramos a The Voice, haríamos algo mucho más nostálgico. El guerrero, se dice ya que tengas luz hacia el final. ¿Vieron? Para todos esos que dicen que los otakus no tienen talento. Que para ser honestos, si te bajas toda una temporada de un anime en una madrugada a punta de ramen instantáneo y refresco, alguna habilidad sobrehumana debes tener. Puedes ser parte de nuestra comunidad en arroba Cátedra Pop, en Instagram y Twitter, en las redes. Allí tienes las últimas noticias de tus series favoritas, uno que otro meme y mi audición para Chacaito Got Talent. Soy Luis Carlos Díaz y bienvenidos a la Cátedra del Pop. Arrancamos ya con una nueva cátedra. El programa favorito de todas las personas que tienen cuenta de Crunchyroll, Netflix, HBO Max, Disney Plus y Amazon Prime. Porque nunca veríamos algo de forma pirata. Tener todos estos servicios son cerca de 50 dólares al mes, así que es una renta. En mi casa tuvimos que administrar los gastos y lo mejor fue hacer sacrificios. Así que este mes regalamos al perro, no vamos a comer pollo, pero nadie nos va a quitar Moon Knight y Kenobi. Hay que tener las prioridades claras ante todo. Mejor vamos a las Geek News de esta semana. El primer juego de FIFA salió en 1993 y por casi 30 años ha acompañado a los videojugadores, pero parece que estamos cerca de su final. Una noticia que le pegó fuerte a los fiferos del mundo es que parece que FIFA 2023, la próxima edición del videojuego, será el último que lleve ese nombre. Se rumora que pasará a llamarse EA Sport, Fútbol Club. Y sé lo que están pensando. Suena tan mal como cambiarle el nombre a Juego de Gemelas por Tú a Londres y Yo a California. Que sí, es real. Y así se llamó la película en España. Ojo, tiene sentido que hagan estos cambios porque ahora que han perdido tantas licencias, equipos y ligas importantes, ya no puede ser considerado un FIFA. O sea, ya no puede jugar con un Juventus versus Roma, pero sí con un Caracas Fútbol Club versus hermanos Colmenares. Y no, no es un equipo de trabajadores de un frigorífico o una ferretería. Es un equipo de varinas que estará en el juego. Solo queda algo que decir. Descansa en paz, FIFA. Te extrañaremos en las reuniones con los fans. Desde hace años hemos escuchado que tenemos que comprar velas, dólares y enlatados por si las moscas. Pero capaz que eso podría quedar un poco obsoleto. Feidy es un refugiado ucraniano que ha sobrevivido gracias a que antes de irse de su país por la guerra, pasó una parte de sus ahorros a Bitcoin y se llevó la información en un bolígrafo con pendrive que tenía. Según él, lo mejor era viajar ligero. Y así podría tener dos cosas en uno. Al final logró pasar la frontera en Polonia. Allí canjeó parte de sus Bitcoins a moneda local para poder recibir y comer. Así que ya lo sabes, actualiza el bolso de emergencia con un pendrive con una ñapa de criptoactivos. Y si no tienes un bolso de emergencia, pues, ¿qué estás esperando? Que Rusia te invada. Microsoft había logrado quitarle varios adeptos a Sony desde que sacaron sus Game Pass, pero parece que eso llegará a su final. Sony PlayStation anunció su propio Game Pass con más de 700 títulos para descargar y jugar vía streaming de sus sistemas PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 y PlayStation portátil. Lo cual a mí me parece exagerado, porque si uno no sabe qué jugar cuando solo tiene tres juegos, ¿cuánto vamos a tardar en elegir entre 700 en esta oferta? El plan más duro, el que tiene todos los hierros, tendrá un precio de 12 dólares mensuales. Más o menos lo mismo si lo calculamos anual que lo que cuesta esta cotufera. Así que hay que pensarlo bien. Ahora, vamos con el tema de la semana. Esta semana quiero hablar de un tema que lleva un mes, un año, una década dando vueltas, y son los límites de la libertad de expresión frente a la ofensa. Tenemos todo este rato viendo lo que ocurre y de verdad no entendemos. A la humanidad le ha costado muchísimas vidas conquistar libertades y convertirlas en estándares. Nos ha costado darnos la licencia para decir cosas, y todavía sí vamos a sabotear nuestra capacidad de seguir siendo mejores para ir a silenciar, cerrar medios o callar la diversidad. Es como cuando Anakin quiso darle la paz y la libertad a la galaxia mediante la creación de una tiranía fascista. Y así no se puede. ¿De dónde sale este ánimo de creer que la ofensa es un límite para la libertad de expresión? Gente, si el mundo fuese así y le dejan a los ofendidos decidir qué se puede decir y qué no, estaríamos presos o muertos todos. El planteamiento, dicho de esa manera, es sencillamente una locura. Imaginen por un momento que a alguien le ofende que Deina Castellano se haya comprometido con su novia. Ellas deben dejar de ejercer su derecho, que está consagrado fuera de Venezuela, para satisfacer a alguien que no le gusta. Pues si tu respuesta es sí, solo significa una cosa. ¡Peligro! ¿No quiero un bien? ¡Peligro! Gracias por indicarlo, don Ramón. Mejor vamos con otro ejemplo. La revista francesa Charlie Hebdo, que siempre ha explorado temas rudos como la religión, la corrupción política y la injusticia, sufrió un atentado en su sede que terminó con el asesinato de 12 personas en 2015 por hacer humor. ¿Y qué decían los buenistas en ese momento? Pues que la revista había provocado a los agresores y que hay que tener cuidado con lo que se dice para no ofender. Es decir, están equiparando un dibujo, unas palabras, una idea con unos balazos. Y sí, sabemos que las palabras pueden herir, pero nadie se ha muerto de un insulto, a menos que sea el de un argentino. ¿Por qué no venís y c***o más de esta? La c***a de tu c***a madre no se le viene ni para espiar, c***a afligida, capricho de la malformación humana. Algunos dicen que las palabras son armas y de ser así los argentinos tienen una metelleta. Pero, ya saliendo un poco del chiste, las palabras pueden destruir. Justo por eso se trabaja en dos bandas distintas. La primera es la alerta por los discursos de odio y la otra es la discusión sobre nuevas sensibilidades para dejar atrás algunas actitudes. Eso significa que si un chiste es malo, pues pasará el tiempo, la gente se dejará de reír y quedará atrás, quedará viejo. El asunto es que el humor no entra siempre en esas categorías. El humor, más bien, trata de explorar las fronteras de los temas. Los trae de nuevo, los revisa, los interpela frente a la gente y denuncia sus contradicciones. El humor es una herramienta para tomar el dolor, generar distancia sobre él y buscar los absurdos en las cosas serias de la vida para ver si se sostiene. Y también, el humor es uno que otro chiste sobre partes bajas, porque nos da risa. El derecho a probar estos límites existe y por eso no deberían ser llevados a juicio, censurados o recibir cachetadas. ¿Qué pasa si conseguimos un contenido que no nos gusta? Pues dejamos de consumirlo, le hacemos una protesta para que nuestros amigos no vayan, podemos discutir sobre ellos y manifestar nuestro desagrado, pero prohibirlos, encarcelar, agredir al responsable, eso no tiene sentido. Lo mejor que nos ha pasado es que con el tiempo algunas expresiones son superadas. Por eso ha ido quedando atrás el humor sexista, el humor básico y por eso también hay nuevas sensibilidades. La respuesta no puede ser silenciar o prohibir temas. Por más que pareciera que hay temas intocables, se trata solo de una decisión personal hacerlo. Lo cierto es que puede haber humor en situaciones muy, muy difíciles. Hay humor, miren, en los velorios, en las cárceles, en las salas de quimioterapia y también en algunas desgracias ajenas. Y de verdad, las he vivido todas. Incluso el psicólogo Viktor Frankl explicó cómo se usaba el humor en los campos de concentración, pero como método de supervivencia y esperanza en medio de un sistema que negaba su condición humana. Reírse los hacía humanos. En serio, hemos recorrido mucho para llegar a este punto de la historia en el que podemos explorar tantos, tantísimos temas, no solo con más libertad de expresión que antes, sino también con la posibilidad de compartirlo en redes, enterarnos en tiempo real de lo que ocurre. De esta libertad dependen las artes, la cultura, la terapia, la política, la educación y todo, pero se necesita probar. Si el chiste funciona, se queda. Y si no, se prueba con otro. Que los humoristas vivan con miedo a ofender es condenarnos a todos al silencio y es negar la propia capacidad humana de crecer y mejorar el sistema en el que vivimos. No seas Anakin convirtiéndose en Darth Vader. Más bien, salva a la galaxia como Luke. Eso sí, un chiste a la vez. Las recomendaciones de esta semana están muy ligadas al humor. Primero veamos estas piezas. Las tres están en Netflix, son especiales de stand-up divinos que están listos para partirte de risa con todos los temas polémicos que a la gente le da miedo discutir. Dave y Taylor son estadounidenses, pero Carlos Vallarta es un cuate mexicano, así que no habrá ninguna barrera con el idioma. La segunda recomendación es Black Dynamite, una película del año 2009 que nos muestra al superhéroe afrodescendiente más increíble de todos los tiempos. Es una parodia al cine de detectives y de acción, pero que eso no te confunda, porque la película es una joya. Antes de que te vayas a ver todo este contenido, acompáñanos, vale, que todavía nos quedan dos bloques brutales esta semana. Tendremos a Luis Joy de Calabozo Criollo y a la comunicadora Sharely de Santis para hablar sobre Pixar. Ya seguimos con la Catedral Pop.